¿Qué es lo que se llama? Se demuestran pasotismo de alguna manera al no presentarse cuando tienen una consulta, etc. Me parece que se trate de mejor manera a aquellos que sí se preocupan, a aquellos que van a las consultas y tienen implicación en solucionar el problema que verdaderamente tienen. A todos aquellos que pasan, de alguna manera están demostrando su falta de implicación. Entonces a gente que quizás está más interesada, involucrada en solucionar sus problemas, se les premia de alguna manera. Sería bueno preguntar a los profesionales a ver cómo se encuentran. Si tienen trabajo todos los días o no tienen consulta todos los días, a lo mejor nos llevamos la sorpresa de cómo están las cosas. Me parece estupendo que si se sancione o se elimine, vamos, a la persona que no... Sí, sí, me parece mal que la gente no acuda, vamos, que es una forma de eliminar. Sí, igual sí, pero el fondo de todo yo pienso, o sea, hay que ir a... tiene otro trasfondo, hay que ir más a fondo, yo pienso, con este tema. Las listas, para solucionar las listas de espera y tal, hace falta... Pues hace falta contratar más personal, más personales. Y si tienen que recortar de otras cosas que no son tan necesarias, pues que recorten grandes infraestructuras que son inútiles en este momento. Yo creo que sí, porque es muy fácil... bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hay veces que realmente se te olvida la fecha o te pueden surgir cosas, pero muchas veces también la gente lo deja pasar un poco, ¿no? Sabiendo que luego llamo otra vez y ya me dan cita, ¿no? De esta manera yo creo que la gente se va a comprometer más a... Si realmente no puede... no puede venir a la consulta por lo que sea, moléstanse en llamar por teléfono y cancelar la cita. Hombre, yo creo que sí, ¿no? En alguna manera va a seguir gente que se va haciendo pasota y yo creo que sí que van a faltar. Entonces la lista va a ser menor. Aquellos que vayan a la consulta, no sé en qué porcentaje se estará, pero yo creo que sí que hay bastante gente que cuando tiene alguna consulta o algo pasa del tema y no se acerca hasta el hospital. Simplemente igual por temas de comodidad, etcétera, etcétera. Pienso que la lista de esperas, si uno tiene una lista de espera para operación y demás, claro, depende de lo que sea, ¿no? Si es una operación, pues me imagino que no se saltará su consulta, me imagino. De las otras, pues no lo sé, pueden ser circunstancias que no pueden llevarle las familiares. Es que ocurren muchas cosas, es que las horas las ponen aquí y a lo mejor no cae bien a los pacientes. O no pueden ir, o no pueden acudir, o no pueden acompañar a la persona citada. En fin, porque si son hijos igual trabajan o están trabajando. Con lo cual la persona citada, pues igual no le viene bien. Y a lo mejor habría que hablar qué horas me vienen bien o qué horas ese paciente pueda acudir a esa cita o esa visita. Pues creo que sí, porque yo, por ejemplo, ahora tenía a la una y cuarto, he venido a la una menos veinte porque soy puntual, y me han hecho la prueba, lo que quiere decir que ha habido ahí un fallo grande, ¿no? Que yo esperaba salir a la una y media, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, me ha sorprendido, ¿no? Piensas que hay mucha lista de espera o que te van a retrasar más la consulta que... Piensas que hay mucha lista de espera o que te van a retrasar más la consulta que te van a retrasar más la consulta que te van a retrasar más la consulta que te van a retrasar más la consulta.